Como te quiero, mi lego, mi corazón te llama A ti ves tu llamada, te encuentras muy triste y a lo que aclaras Sé que me encuentro lego, mañana estaré cerca Quiero que tú me hables cuando te preguntes por qué tanta ausencia Cuando regrese florecerán las amapolas en mi jardín Los girasoles se ponen felices cuando se enteran que está tan amor Te enseñaré el camino, amor, te enseñaré el camino Amor, te enseñaré el camino, amor, te enseñaré el camino Cuánto varía por verte con mis deseos mayores Quiero tenerte, tú eres dulce gente, amor de mis amores Como se pasa el tiempo, ya sé que tú te fuiste Cuando regrese florecerán las amapolas en mi jardín Los girasoles se ponen felices cuando se enteran que estás allí Amor, sí, te enseñaré el camino, amor, te enseñaré el camino, amor, te enseñaré el camino, amor, te las amapolas Amor, sí, teuts Same, te schaut bien, amor, te enseñaré el camino, amor, te enseñaré el camino, amor, te enseñaré el camino Camino de Amapola Camino de Amapola